¿Cómo se metió en personaje, señor? Pues la verdad me tocó un personaje bastante gandalla. Bueno, yo soy el gandalla, más bien, de la jugada, ¿verdad? Pero pues así era la jugada, ¿no? Yo creo que va de acuerdo con mi onda perfectamente, porque es la onda satírica, la onda cotorra, el doble sentido. Y anoche Metallica, bueno, hizo un tributo al trí ante más de sesenta y tantos mil personas, ¿cómo se siente tan bien? Pues es algo muy padre para mí, porque pues que prendan a la raza con mis canciones, es algo muy, se siente muy padre y pues yo las he inventado para prender a la raza y que otras personas también prendan a la raza con esas canciones es un honor, un privilegio y me siento muy agradecido con Metallica y con toda la raza que estaba cante y cante con ella. ¿Ya vio los videos? ¿Vio toda la viralidad que se hizo? Porque al final lo más viral del concierto fue eso, el tributo al trí. Sí, de verdad fue algo muy prendido, fue algo muy... Yo creo que ellos mismos, porque también interpretaron otras rolas, ¿no? Que no son de ellos y también pues las tocaron y sí, pero ellos mismos con ADO se prendieron. Cuando tú te prendes, la raza se prende. Si tú te diviertes, la raza se divierte. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con Jesucristo? Porque todos están muy prendidos, estamos muy prendidos y nos divertimos mucho haciéndolo. Entonces yo creo que la raza se va a prender y se va a divertir. ¿Qué le implicó dejar fuera como para poder estar dentro de este proyecto, señor? Bueno, pues tenía por ejemplo el reconocimiento de la trayectoria que me iban a dar en Nueva York y pues no voy a poder asistir a eso. Y varias tocadas que se pospusieron para otro momento, pero de todas maneras ahorita alternando con Jesucristo vamos a estar en Pachuca, en Orizaba, en Mérida, en Los Ángeles. Y luego cerramos la gira de los 55 años del tri en el GNP Estadio el 15 de febrero. El 15 de febrero se cierra la gira de los 55 años del tri en el Foro Sol, que más bien la raza lo conoce como el Foro Sol. Que se hubiera hecho, estaba programado para hacerse ahora en octubre, pero como desde hace tiempo mi domadora y la producción de Jesucristo se pusieron de acuerdo, se cambió para el 15 de febrero.